La información acerca de Otani, que se confirma que estará en la alineación como primer bate. Ayer, o antes de ayer, mejor dicho, después del partido, nos hablaste muy claramente, Edgar, que también a ti te sucedió, te dislocaste parcialmente el hombro, y además, como es un bateador zurdo, aunque él tira a lo derecho, pero batea a lo zurdo, y es el hombro izquierdo, tú estabas diciendo que el daño pudiese ser menor por eso. Sí, la verdad que a mí me pasó como tres veces eso, de hecho, en los dos hombros me pasó, porque yo era propenso a esa lesión, de hecho, cuando te pasa una vez eso, eres propenso a que te pase más seguido, porque los ligamentos alrededor del hombro se estiran, y al estirarse, ¿qué pasa? Se te estafa el hombro dentro de la... que es como un platito que tienes, y se estafa un poquito, y regresa al hombro, y cuando regresa, se te acomoda otra vez, pero pierdes fuerza, pierdes... te sientes débil, amaneces muy, muy adolorido, que de seguro Shohei va a estar adolorido de más. La única suerte que tiene es que fue el brazo, que él batea a la zurda, y que tira a la derecha, eso significa que no le va a afectar al tirar, cuando quiera pichar, porque a mí me pasó en los dos hombros, o sea que cuando tiras, ahí sí te afecta, obviamente pierdes fuerza, y no le va a afectar tampoco al batear tanto, porque es el brazo de atrás, el brazo con el que empujas y con el que haces la fuerza, no es el brazo con lo que terminas el swing, de hecho, si fuera el brazo de enfrente, al terminar el swing sí le doliera más, y ahí estuviera bien difícil para terminar su swing, hubiera tenido que terminar con los dos brazos, pero como es el brazo de atrás, es solamente de aquí a aquí que te duele, va a tener dolor, va a estar adolorido, sí, de cualquier manera sí se puede batear, pero te digo, no es lo mismo por la incomodidad que va a tener, yo pienso, a ver, si es que le tienen un picheo fácil le va a poder pegar, pero si no, sí puede haber tres problemas. ¿Alguna inyección tú crees que vayas a recibir o hayas recibido en el día de hoy, Otami, para calmarle el dolor o para ayudarle también a confrontar ese dolor? No sé si inyección o nomás le dieron pastillas, pero sí, tienen que darle pastillas para que le quite el dolor, pero el dolor va a estar ahí, lo dolorido va a estar ahí, no se te quita en dos días tan rápido, me acuerdo que me tardaba como tres o cuatro días para que se me quitara, el siguiente día es un dolor muy, muy fuerte, y pierdes un poquito la movilidad del brazo, entonces para este día yo creo que ya pudo hacer un poquito de ejercicio, lo estiran, lo tratan de poner lo mejor que pueden, y no va a tener la flexibilidad que tiene siempre, pero batear se me hace que sí va a poder, puede tener un poquito de problemas con el cambio, y puede ser que a veces deje el brazo de atrás ir más temprano, o sea que vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, pero Otani va a ser Otani, lo único que no, no, depende los turnos, no va a ser igual. A mí lo que me interesa saber también, Edgar, es qué va a ser cuando se envase, si crees tú que lo van a dejar entonces irse al robo de bases, así fue como se lesionó, y también al deslizarse, puede ser que lo esté pensando un poquito más, y entonces tal vez le tome un poco más de tiempo en tratar de robarse la base, no sé si eso afectará o no durante el partido, ¿qué crees tú? Sí, sí va a afectar mucho, yo creo que no lo van a mandar al robo, la verdad, porque no quieren perderlo por toda la serie, y yo diría que no lo van a mandar, porque es un instinto el bajar el brazo, ahora si lo mandan al robo de seguro, ya practicaron robo de base con las manos arriba, con las dos manos arriba, y tratar de robarse balanzas de esa manera, a lo mejor también le pusieron un aparato en el hombro, o algo que apriete para que él lo sienta, y ya cuando se vaya a barrer, que se barra con las dos manos arriba, y no pase eso, el otro problema también que tiene, es que aunque tenga las manos arriba, un instinto de que te estés resbalando, y te quieras frenar, bajas el brazo sin querer, y ahí otra vez te puede volver a pasar, porque cuando ya pasa una vez, es muy, muy fácil, que inmediatamente y con cualquier movimiento se le fuera a salir, de hecho a mí me salió, se me pasó, después de que me pasó una vez, jugando, corriendo las bases, levanté el hombro, y ahí se me zafó otra vez, de tan fácil que sí que se te zafen, entre más tiempo pase, se empieza a acomodar más, 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 y se empiezan a regresar a la forma, a los tendones, o sea que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, algo que le ayuda es lo que estoy viendo a mi izquierda, 316, aquí en el jardín izquierdo, en el jardín derecho, mejor dicho, del Yankee Stadium, yo creo que no va a tener que hacer mucho de su extensión, como tú lo estabas diciendo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.